Alejandra Valencia, medallista olímpica Andrea Becerra, top 3 ranking mundial, arco compuesto para el futuro inmediato, el futuro tampoco, no muy lejano creo que dará mucho de qué hablar y dará mucho de qué decir de esta disciplina y de nuestro deporte a nivel nacional referentes como el de Alejandra Valencia que ya tiene bastante experiencia lleva bastante tiempo encabezando esta selección en un cambio generacional que también veíamos un poco complicado pero que tenemos a un Matías que dio la sorpresa y que logró colarse a este grupo selecto y a Ángela que también es una de las futuras estrellas de este deporte y a Andrea que se ha sostenido también como dentro del top de su disciplina una disciplina que no es olímpica pero que se ha mantenido siempre en el top 5 y esto pues le da esta visión y este camino al tiro con arco en nuestro país para mí representa mucho gusto y orgullo de ver lo que se logró hacer en el estado de Tlaxcala con mi amiga Lorena Cuellar de una plática donde pues fue ilusionarnos en lo que podíamos lograr hacer y que estas palabras se han trasladado en un cambio de visión no solamente de su gobierno sino también socialmente para la comunidad tlaxcalteca viendo así lo que el deporte representa para un gobierno, para una sociedad y para un equipo nacional que puede sentirse arropado en una ciudad que pareciera que todo el tiempo ha tenido este nivel de espectáculo este nivel de deporte la sorpresa de World Archery el año pasado cuando fue una de las finales del pasado y el otro día y el otro día Matías, pues después de tu participación en los Juegos Olímpicos de París, un evento más, la final de Copas del Mundo, en donde los 32 mejores están, una oportunidad más de subir al podio. Así es, la verdad es que vengo muy motivado, muy emocionado, muy contento de que puedo volver a tomar una oportunidad, pues no solo de subir al podio, sino de representar a mi país, la verdad estoy contento, estoy feliz, estoy esforzándome muchísimo, la verdad estoy dando lo mejor de mí con esos aprendizajes, esas experiencias que me dejó, no solo mis primeros Juegos Olímpicos, sino todo a lo largo de mi carrera, creo yo que me ayudan a ser el atleta que hoy en día me caracteriza, no solo por a lo mejor ir y disfrutar una competencia, sino también por ir y hacer lo mejor que yo pueda hacer para levantar la bandera a lo más alto. Y subiste, ¿no? En un par de ocasiones, en las tres fechas que solamente se disputaron a la diferencia del año pasado, ¿no? Subiste al podio en mixtos y en individual. Así es, entonces pues me siento contento de que paso a paso se va haciendo la trayectoria o la carrera o pues lo que uno anhela, lo que uno sueña y pues voy tranquilo, voy despacio, así me gustaría, claro, que ir y ganar todo. Sé que a lo mejor y son cosas que lleva su tiempo, lleva sus aprendizajes, sus lecciones, entonces aprendo lo más que puedo de cada competencia, lo disfruto y voy con mucho ánimo a la que viene. Matías, ya se hizo oficial el cambio de director para el siguiente sexenio, llega Rommel Pacheco a la cona, ¿de cuáles serían tus peticiones para esta nueva administración? Pues la verdad yo creo que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, simplemente vamos a ver a cuáles competencias son las que empezamos a ver en el año calendario, empezar a ver a cuáles competencias podríamos asistir mediante el apoyo o simplemente buscar la manera de nosotros con nuestras becas o con nuestros incentivos, la manera de lograrlo, ya que pues el siguiente año se sabe que es un año normalmente de muchos cambios, de muchos trámites, en el cual pues se ralentiza a lo mejor un poco todo, pero nosotros siempre podemos salir adelante gracias al recurso que se nos ha brindado, los incentivos, estímulos, becas, premios, por así decirlo, entonces yo le espero lo mejor de él, la verdad siempre nos dejan en muy buenas manos, vamos a ser muy pacientes y agradecidos con el proceso y la verdad siguiéndonos esforzando muchísimo por el país. Que siga el mismo apoyo o mejor para ustedes, para el desarrollo de su mismo deporte. Pues por pedir, pues todo lo que se pueda, pero no, esto es simple, es sencillo, es lo que se nos pueda y se nos permita a la delegación, al equipo y ya nosotros nos vamos ajustando a ese calendario, a esas competencias, sí que pues se puede por pedir, pues para arriba creo que no hay límite, la verdad, entonces yo creo que pues sí, nosotros hay que ser agradecidos con lo que se nos brinde, ya sea todo o lo mismo, entonces siguiéndonos esforzando mucho con lo que nos brindan, manteniendo nuestro nivel para poder llegar a la competencia que sigue en el calendario o lo mejor hasta el próximo año, lo mejor preparados. Oye, Matías, sabemos un poquete de tus tenis que hasta los modelaste en la presentación, que los dios conmemoración.